En 1967, un estudiante de instituto preguntó a su profesor de historia cómo fue posible que los alemanes hubiesen seguido tan fácilmente a Adolf Hitler. Lo que sigue es fruto de aquella pregunta. La pertenencia a un grupo es una de las necesidades humanas más básicas. Y para satisfacerla, somos capaces de pasar del bien al mal, de lo que sabemos correcto y solemos hacer, a lo que sabemos que está mal y no deberíamos hacerlo. Pero lo hacemos, porque el grupo nos empuja a ello. Otra característica de la mente humana es que tiene una infinita capacidad para justificar cualquier acción. Incluso antes de hacer algo decimos, debo hacerlo por tal motivo. Y luego decimos, lo he hecho por esto o aquello. Los seres humanos racionalizamos más que razonamos. Creemos ser racionales. Creemos sopesar nuestras acciones, pero lo cierto es que las justificamos a posteriori para que encajen en unos valores sociales aceptables. Un uso perverso de la increíble capacidad de la mente es ser capaces de hacer casi cualquier cosa. Toda la magia creativa de la mente humana puede pervertirse justificando cualquier maldad, cualquier transgresión. La tercera ola. Fascismo en la escuela. Señor Ron Jones, por favor, acérquese. ¿Qué puede contarnos de la tercera ola, el experimento que hizo? ¿Cuándo supo que los alumnos del colegio estaban fuera de control? Durante años intenté ocultar el tema, evitarlo, no comentarlo. Pero tenemos la responsabilidad de entender lo que está bien y lo que está mal. Lo que pensé que sería una práctica de un solo día se convirtió en toda una semana de clase viviendo en el terror. Mi ego se infló, me sentí más poderoso, con más mando y me gustó. Ese fue el problema, pero al menos soy consciente de ello. Me gustaba la duración, el poder, el mando. Al cuarto día mi mujer me dijo, tienes que parar esto, es muy peligroso. Por lo que sé, la intención de Ron Jones era que unos estudiantes norteamericanos de los años 60 fuesen conscientes de lo fácilmente que unos estudiantes similares en Alemania acabaron convertidos en las juventudes hitlerianas. Dí con algo que es parte de la naturaleza humana y su psique. ¿Por qué somos capaces de renunciar a nuestra libertad a cambio de la idea de ser mejores que los demás? Es un lección que todos debemos ver, escuchar y comentar.